¡Muchas gracias a todos por vuestra asistencia! Estamos cerca de 300 empresarios y directivos que hoy estáis acompañándonos en esta cuarta edición del Foro Guadarrama, que, como sabéis, organiza la revista Castilla y León Económica con el patrocinio de Bankia, la Junta de Castilla y León y la Comunidad de Madrid, y con la colaboración de Ibera Val, Ibeco, Saeta Arie Casting y Aval Madrid, sin cuyo respaldo este acto no hubiera podido realizarse. Quiero agradecer también la presencia del Secretario de Estado de la Seguridad Social, de la Directora General de Telecomunicaciones de la Junta de Castilla y León, de los presidentes de la Patronal de Ávila, León y Segovia, del presidente de la Asociación de Empresa Familiar de Madrid, del presidente de la Cámara de Comercio de Segovia, del vicepresidente de CEIN, del secretario general del Consejo General de Economistas de España y de los embajadores de la India, Filipinas, Tailandia y del ministro consejero de la Embajada de Alemania. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Luisa Alcáter y soy socia fundadora de la revista Castilla y León Económica. Y para los amigos tuiteros que estéis en la sala, el hashtag del evento es Como todos vosotros sabéis, el foro Guadarrama se constituyó hace cuatro años con el objetivo de que se convirtiera en un punto de encuentro entre las empresas de Castilla y León y de Madrid que tienen muchas sinergias entre ellas y con el objetivo de que se generara negocio entre estas compañías y aumentaran de esta manera la competitividad. Y una de las principales palancas de competitividad de las empresas hoy en día es el talento, la captación y retención de ese talento y su capacidad innovadora. Es cierto que este aspecto ha sido siempre un elemento diferencial, también en épocas pasadas, pero quizá, y aunque parezca contradictorio, en la era de la transformación digital y de la robótica, quizás tenga más importancia si cabe. Por eso, hemos decidido que el tema central de este cuarto foro Guadarrama sea el de la innovación y el talento, porque de la capacidad que tengan las empresas de retener y atraer ese talento, seguramente en gran medida dependerá su supervivencia en el mercado. Hoy tendremos la oportunidad de aprender algunos ejemplos que se están aplicando con exitosas fórmulas novedosas en esta mesa redonda que hemos preparado para todos vosotros. Pero antes, quiero ceder la palabra para que inaugure este cuarto foro Guadarrama a Belén Martín Sá, directora de negocio de Castilla y León de Banquia. Belén, ¿no? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Luisa, por tus palabras y muchas gracias por invitarnos a compartir con todos ustedes este año con motivo de la celebración del cuarto foro Guadarrama asistencia a este evento. El foro Guadarrama, como saben, tiene como objetivo fundamental promover los negocios entre las empresas de las comunidades de Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid. Y aquí en Banquia nos sentimos muy identificados, no solo porque parte de las raíces fundacionales del banco provienen de esta tierra, sino también por el continuo apoyo y confianza de los clientes en ambas comunidades, incluso en los momentos más complicados. Confianza a la que estamos intentando corresponder mediante el apoyo que estamos realizando a los proyectos empresariales en ambas comunidades. De hecho, en el primer pymes de del año hemos sido capaces de ayudar a financiar 5.580 proyectos a sus pymes y autónomos y donde actualmente contamos con la confianza de más de 170.000 empresarios en su labor diario. Esta confianza nos llena de satisfacción, pero también supone una enorme responsabilidad para Banquia. Y en este punto creemos sinceramente que Banquia puede corresponder a esta confianza asumiendo un papel importante en la ayuda que puede prestar a las empresas que quieren realizar negocios en ambas comunidades. Ofreciendo para tal fin una red especializada de apoyo a las empresas compuesta por más de 156 profesionales que tienen como misión principal escuchar y entender los proyectos que los empresarios diseñan con el objetivo de poder ayudarles en la expansión de sus negocios y en el descubrimiento de oportunidades que ambas comunidades ofrecen. Vivimos en un mundo recientemente globalizado y con un cambio inédito tanto por su velocidad como por ser tremendamente interruptivo. El cambio al que nos enfrentamos es todo lo contrario a la planificación estática a largo plazo. Por eso los compromisos son especialmente necesarios en estos momentos. Los emprendedores y empresarios son los agentes de la creación de riqueza y de empleo. Y en estos momentos nos muestran su capacidad de entendimiento su intuición y su flexibilidad y sin duda es necesario que se reconozca su gran labor su compromiso, su dedicación y su buen hacer por la sociedad. En una economía como la actual cada país o región aunque a veces nos olvidemos de esto no son ecosistemas en sí mismos. Las circunstancias económicas de cada región se ven influidas por las circunstancias económicas globales. Y también debemos entender que nuestro papel ha cambiado pero que sigue siendo clave y es nuestra obligación crear un ambiente un pacto de cultivo para la generación de riqueza. Y ello se consigue, por supuesto creando un ambiente de seguridad jurídica y generando infraestructuras de base por parte de los gobiernos tanto nacionales como regionales o locales pero también promocionando y reconociendo los valores del empresariado como creadores de riqueza. Hoy me gustaría aprovechar la oportunidad que me han dedicado de estar aquí con todos ustedes para comentarles la nueva etapa que estamos comenzando en Bankia. Una etapa de crecimiento. La nueva etapa que abrimos ahora en Bankia se inicia con una economía que está creciendo con fuerza. Llevamos tres años creciendo en el entorno del 3% y desde el año 2013 el número de empleos creados ha sido de 2.300.000. Es más, por primera vez en un ciclo expansivo nuestros tradicionales cuellos de botella como el exceso de endeudamiento de los agentes privados o los desequilibrios externos no han ocurrido y este crecimiento ha sido compatible con un fuerte desaparancamiento privado y además llevamos tres años generando superávit de financiación con el exterior. Pero dicho esto nuestra economía debe seguir creciendo con fuerza durante unos cuantos años si queremos luchar contra nuestra principal blanca social que es el paro. Para esta nueva etapa que iniciamos en Bankia nos hemos dotado de un plan estratégico que será nuestra hoja de ruta en los tres próximos años. Nuestro objetivo es ser el mejor banco de España en el 2020 es decir el banco más rentable más eficiente y soberbente entre las grandes entidades de este país con una calidad de servicio excelente. Desde una visión financiera aspiramos en el año 2020 a ser un banco con unos beneficios de unos 1.300 millones de euros con un ROE que se sitúe ya en el doble dígito que esté por encima de nuestro coste de capital. Un banco suficiente con un ratio de eficiencia cercano al 45% y con un balance muy sólido bien capitalizado y con unos ratios de morosidad por debajo del 4%. Un banco en fin que durante el periodo de este plan estratégico debe ser capaz de generar capital para retribuir a nuestros accionistas con una cantidad superior a 2.500 millones de euros. Para ello trabajamos con un modelo que denominamos modelo de gestión responsable. Este modelo parte de la siguiente base. Si queremos que los resultados financieros sean sostenibles debemos conseguirlos con una atención excelente a todos los grupos de interés con los que nos relacionamos. Clientes, accionistas, profesionales, proveedores y la propia sociedad. Porque la sostenibilidad no se sustenta solo en los resultados económicos sino también en cómo se consiguen. Uno de los pilares centrales del modelo de gestión responsable de Banquia es mantener nuestro foco en la satisfacción de nuestros clientes. Así los clientes están en el centro de nuestro plan estratégico. Son la base de nuestro negocio y la justificación del proyecto. El posicionamiento en la entidad que busca ser percibida como un banco cercano, sencillo y transparente se inició en enero del 2016 con la eliminación de las principales comisiones a los clientes con ingresos domiciliados. Este posicionamiento nos ha permitido una clara diferenciación frente al mercado, incrementar los niveles de satisfacción de nuestra clientela y un fortísimo crecimiento de nuestra base de clientes. En el mundo de empresas los resultados de este posicionamiento han sido también muy positivos. Así, el índice de satisfacción de nuestros clientes ha llegado al 95% y en nuestra base de clientela se ha incrementado casi un 20%. Las ventas fijadas para el 2020 en el segmento de empresas son elevar un 20% adicional el número de clientes en este segmento y mantener el alto grado de satisfacción actual que se sitúa en el 95%. Basándonos en estos objetivos, para los próximos tres años aspiramos a mejor despecimientos de cuota de mercado en productos de inversión crediticia, hipotecas, créditos a empresas y préstamos al consumo. En créditos a empresas la meta es llegar a alcanzar una cuota del 7,7% frente al 6,9% que teníamos al cierre del 2017. Además, del foco en el cliente, otra de las palancas del modelo de gestión responsable de Bankia se centra en continuar aportando desde nuestras posibilidades soluciones a los problemas que entendemos clave en nuestra sociedad. También, en este plan estratégico vamos a profundizar en el concepto de una digitalización responsable en el que la privacidad y una adecuada gestión de los datos de nuestros clientes sea nuestra máxima referencia. En esta línea, en Bankia hemos realizado un gran esfuerzo para posicionarnos ante las nuevas tendencias en la banca digital y mejorar así también la experiencia de nuestros clientes. Una transformación digital entendida no solo como un fenómeno tecnológico sino orientada y centrada en el cliente. En este sentido, en Bankia también queremos contribuir a extender la digitalización y ayudar en este camino a nuestros clientes. Hemos lanzado Solución a Empresas, una plataforma online gratuita que incluye un paquete de herramientas pensadas para ayudar a la empresa en la toma de las opciones en su día a día. Con este servicio queremos contribuir a que las empresas puedan vender más, gestionar mejor sus riesgos y obtener los recursos necesarios para crecer. Se trata de una plataforma y constante evolución con un compromiso con nuestra parte de seguir ofreciendo soluciones que ayuden a las empresas. Sin ánimo de ser exhaustivo, en Soluciona ofrecemos una herramienta Indicex que permita a la empresa analizar la competitividad online de su negocio evaluando distintos parámetros de la situación en su entorno digital y obtener recomendaciones sobre áreas de mejora. Osegur Index una herramienta que a través de un breve y completo cuestionario realiza una rápida auditoría del nivel de seguridad en la información de la empresa. En la misma línea Inveinte es otra herramienta de asesoramiento en ayudas oficiales. Busca las ayudas públicas a las que cualquier idea y negocio pueden optar. En definitiva, creemos que Soluciona es una plataforma que puede beneficiar en gran medida las primas ya que sus recursos para afrontar determinados retos y análisis son más limitados que las de las grandes empresas y por ello les animo a todos ustedes a que la prueben porque creen que puede ser de gran utilidad. Todo lo comentado hasta ahora es parte de nuestro modelo de gestión responsable. Este es el modelo al que aspiramos, un modelo en el que se entrelazan los qué's, los resultados, con los cómo's, que es nuestra forma de hacer. Un modelo que se proyecta más allá de los resultados económicos. Nuestro modelo de gestión responsable debe tener, además, como uno de sus objetivos conseguir un claro reconocimiento social porque un proyecto solo es sostenible en el tiempo si la sociedad lo entiende útil y si la sociedad quiere que exista. Y este es el modelo con el que trabajamos, un modelo que está orientado a generar valor para nuestros accionistas de forma sostenible que, en nuestro caso, es además la mejor manera de devolver las ayudas que nos concedieron los contribuyentes españoles. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén, por tus palabras. A continuación, tendrá lugar la mesa redonda que hemos titulado Empresarios de Castilla y León y Madrid Casos de éxito en innovación en talento y en formación que será moderada por Alberto Cajiga, director de Castilla y León Económica. Alberto. Hola, buenas tardes. Los miembros de la mesa redonda, por favor, si pueden seguir subiendo ya. Os voy a dar dos minutos de las personas que nos acompañan hoy en esta mesa redonda que además están bien equilibradas porque hay dos grandes empresas con presencia en Castilla y León, una empresa que es experta en innovación y luego tenemos también en el ámbito educativo. José Luis González Martínez la persona que nos acompaña aquí es presidente de Nusa ingeniero industrial desde marzo de 1975 y hasta la actualidad ha desarrollado su carrera profesora en el campo de la energía nuclear de la empresa en Nusa donde ha desempeñado entre otros los cargos director de la fábrica de Fulgado en Salamanca director de la dirección de uranio y desde 1997 ocupa el cargo de presidente de la compañía. Desde 2011 también es miembro del comité asesor para la información y participación pública del Consejo de Seguridad Nuclear. La actividad de Nusa se centra en negocio nuclear centrada en el primer ciclo de combustible nuclear que se comercializa tanto a nivel nacional como internacional y también tiene actividad medioambiental. En 2017 la facturación de Nusa superó los 290 millones de euros con una plantilla de casi 750 personas. A continuación tenemos a Ismael de los Mozos que es director del centro de producción de vaso Smith Klein en Aranda de Duero en Burgos. Aranda es más conocida por el rechazo y por la ribera de Duero pero también hay empresas farmacéuticas. Ismael como os decía es director de la fábrica en Aranda desde el año 2012. Es licenciado en farmacia por la Universidad de Salamanca y cuenta también con un MBA por la Escuela Europea de Negocios de Madrid. GSK es una compañía farmacéutica líder a nivel mundial que se dedica a la investigación y desarrollo de una amplia gama de productos del área respiratoria vacunas y VIH disponiendo también un área de productos de consumo. En España trabaja una de 2.000 personas de las que 600 las hacen en la fábrica que tienen en Aranda de Duero y que este año cumple su 40 aniversario. La fábrica de Aranda tiene una producción de 180 millones de unidades de medicamentos en forma de inhaladores aerosoles y comprimidos de los que prácticamente en su totalidad se dedica a la exportación. Es una de las empresas con mayor nivel de exportación que tenemos en Castilla y León. A continuación tenemos a Pedro Moneo que es CEO y fundador de Opino que es una consultora de innovación global que conecta más de 150.000 expertos, inversores, ejecutivos y especialistas en tecnología en más de 20 países. Su compañía tiene sedes en Madrid, San Francisco, Londres, México y Bogotá. Pedro, que es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid e ingeniero nuclear por la Comisión Nuclear Francesa, fue nombrado en 2016 joven líder global por el Foro Económico de Lagos por varios de sus logros profesionales como CEO y fundador de la consultora de innovación Opina o el editor de las publicaciones en español de las revistas Harvard Business Review y Meet Technology Review. Y ya, por último, pero no menos importante, tenemos a Joaquín Urribar, CEO de Executive Education de IE Business School. Joaquín ha trabajado en compañías globales de los cinco continentes en el diseño y puesta en marcha de programas de liderazgo y desarrollo de talento. Actualmente, dirige la unidad que diseña y imparte los programas abiertos de formación de directivos dentro de los cuales se encuentra el Advanced Management Program ABP. Un ejemplo destacado de estos programas es la edición que se celebra en Castilla y León desde hace más de diez años y en el que han participado altos directivos de las más relevantes empresas de la región. IE Business School realiza alrededor de 70 programas al año por los que pasan más de 2.000 directivos de todo tipo de industrias de 65 países. Bueno, antes de empezaros a preguntar cada una que tenéis un área en donde estéis especializados, yo quiero haceros una pregunta que está en común que creo que interesa a todo el foro que tenemos hoy aquí en este salón en el Villamanda y es vosotros como expertos en la gestión de recursos humanos desde el punto de vista de la industria una consultora de innovación en el ámbito educativo que hubierais hecho con Lopetegui lo hubierais despedido lo hubierais mantenido ¿qué hubierais hecho? ¿no sabéis? Dándonos vuestra opinión Buenas tardes agradezco a Económica Castillo que van a estar aquí delante de tan extendida asistentes y me haces una pregunta muy difícil ¿eh? ¿Puedo pasar palabra? Yo soy del atlético y entonces mi opinión tiene un sesgo y en el tema de los recursos humanos lo que tenemos que ser es fríos y poder dar la opinión en el momento no podemos dejarnos llevar por los sentimientos aunque en el caso de los recursos humanos hay que poner mucha inteligencia emocional y muchas emociones para llevarlo adelante y entonces pues ¿qué te digo? ¿qué digo yo? pues hombre creo que está muy mal hecho pero también creo que por el sitio de la selección española pues igual hubiera que haber mantenido a Lopetegui hasta el final pero una vez que se ha conocido mejor es que no se haya conocido nada ¿qué es Ismael? pero vamos a empezar bien las reuniones ¿qué es Ismael? ¿qué hubieras hecho? si yo compañero soy valiente en la visita atlético entonces bueno me encuentro también muy claro pero vamos me pertene a la estabilización de un equipo porque todos los españoles Pedro yo creo que un poetín tiene que estar de trabajar con gente que triunfa y la obligación no va porque como vamos a hablar pues siempre llevar a los pedintos a la de los pueblos yo soy de Gran Madrid muy orgulloso soy de Gran Madrid creo que Florentino y Lopetegui se equivocan anunciando cuando lo han anunciado es un error pero un error no se soluciona con otro error pues si yo no hubiese echado a Lopetegui hubiese mantenido hubiese echado las opciones de la distribución y al final del mundial hablar de lo que fue creo que se han juntado una cadena de errores además muy precipitados que espero que no tengan muchas consecuencias y espero que lo haremos mañana a Portugal y empecemos de ir a la mundial muy bien yo creo que hay tema ya para ir a España o sea que ya saben los atléticos os ponéis a la derecha los de la izquierda a los de la derecha no os mezcléis mucho bueno ya empezamos ya adelante un poco ya más en serio José Luis explícanos vosotros desde USA que tenéis una plantilla a menos para castellanos y ciertas personas es una plantilla grande Marilu me imagino que las escutas pasan un poco más de esa especialidad pero nos alarman luego que no ¿en qué políticas innovadoras estáis aplicando en USA? ¿en el área de recursos humanos? ¿en el área general? en el área de recursos humanos en el área de recursos humanos bueno yo quisiera no quisiera extenderme mucho porque tenemos poco tiempo pero quisiera concentrarmos lo que es en USA en USA en USA es una empresa pública es una empresa que trabaja en el campo nuclear es una empresa que tiene tres centros de trabajo en el área en el negocio principal una es Encia Rodrigo que es una mina que está en el tiempo de restauración una fábrica que está en Turbá en Salamanca y unas oficinas centros donde está el área comercial en la ingeniería de recursos humanos financieros y demás entonces no tenemos una política unificada de empresa por la realidad y por los términos que no podemos un tercio de la plantilla no un tercio no trescientas personas son titulados por lo tanto pues es un desarrollo de la inteligencia emocional y de la situación actual que tenemos diferente a la que podemos tener en la otra parte de la plantilla en cuanto a la formación en cuanto a las emociones e inteligencia que yo creo que es algo que en las escuelas yo vengo de la de la escuela de industria como has dicho y creo que tenía que es una asignatura obligatoria poner una asignatura de inteligencia emocional que a lo largo de mis años de experiencia creo que nos ha faltado en la gestión sabemos de muchas otras cosas pero no sabemos del trato de lo más importante que es el recurso humano las personas son lo más importante que puede haber en la empresa y tenemos que trabajar y tenemos que prepararnos para saberlo y que quiere uno que sea la empresa pues la empresa lo que quiere es que tu empresa sea responsable y sostenible para que sea responsable y sostenible tienes que decir unos valores tienes que desarrollar una tecnología tienes que desarrollar a las personas y tienes que tener resultados y para la parte de desarrollo de las personas y el desarrollo tecnológico lo que tienes que hacer es formación información formación a los líderes y formación a los empleados nosotros para que se den ustedes comentar pues el año pasado puede variar de un año en otro hemos dedicado más de 25.000 horas a la formación de nuestra plantilla entre todos los centros hay una formación que por sí nuclear es obligatoria y viene a ser un 50% de ese número de horas es obligatoria para que nuestros operarios y trabajadores sepan o recuerden permanentemente las herramientas que trabajan una vez que tú tienes la formación y que formas a los líderes y además pues lo que con eso lo que pretendes es entre otras cosas motivar a las personas integrarlas en la sociedad y con una buena política de comunicación tanto interna como externa lo que consigue es la confianza la confianza interna y la confianza externa que es fundamental para mantener esa sostenibilidad nosotros en el campo nuclear pues ustedes todos los días tienen noticias nucleares entonces es muy difícil mantener la motivación de una plantilla o unos titulados que cuando están leyendo que las internucleares se cierran a los 40 años eso quiere decir que el año 2024 pues se armará se cerrará y la última se cerrará en el 2028 pues tú tienes que desarrollar capacidades y desarrollos de formación para que introduzcas en esa formación y en esa tratar de integrar a la plantilla pues otras áreas de trabajo desarrollando nuevas medidas de negocio para que la plantilla vea que no te centras en un tema entonces tienes que introducir una política de lexificación nosotros no tenemos tecnología que es americana pero si lo que hemos desarrollado son buenas capacidades de proceso de equipos de inspección y de calidad que nos permiten pues abordar esos mercados tanto a nivel nacional como a nivel internacional de hecho el 60% más o menos a día de los años de nuestra producción es exportable a Europa se exporta Europa y en el tema de equipos estamos vendiendo equipos de inspección y más pues a todo el mundo me podía extender más pero no sé si respondo a su pregunta Ismael vosotros sois una empresa muy tondológica muy innovadora volcada en los mercados exteriores exportáis practicantes 100% de la producción y os ubicáis en un pueblo que se llamará Andade Duero en esa hay otras empresas que son punteras Calidad Pascual Michelin que hacéis vosotros para captar talento y luego retenerlo porque no es lo mismo lógicamente un gente joven preparada que viva en Madrid Barcelona en otras grandes capitales que convence a gente joven tenerla llena de rata retenerla y ser una empresa que está creando empleo y incluso que está captando producción de otros países para hacerlos de su naranja entonces que política la aplicáis para conseguir eso Bueno pues efectivamente Aranda trabajó 600 personas una fábrica que pude 40 años este año y que ha ido creciendo pues cuando entreos desde tantos años pues se anuncian por lo cual siempre ha habido crecimiento lo que ha ocurrido es un poco vender más que un posto de trabajo yo diría pues era un poco así una experiencia vital o sea cuando nosotros anunciamos un 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 puesto de trabajo por supuesto aparte de decir las lo que es la posición las características lo que hace es una persona que trabaja en la fábrica o su jefe hace un vídeo y lo propone en las redes sociales y ahí aparte de de decir lo que es ese puesto pues allí sale cuando está jugando el padre por la tarde cuando van a consultar el turista cuando van a estar los niños trabajando en una fiesta que también las hacemos o sea porque hacemos un poco tenemos claramente definido que en la encuesta de satisfacción la persona no es que tiene un paquete retributivo adecuado como es el caso de Aranda lo que más valora es el sentirse a gusto en ese entorno y ese integrado entonces esto nos ha llevado a que generalmente cuando hace 22 años efectivamente había otros casos también un 55 un 60% no están circuladas pues había personas sanitarias que venían de Madrid y acababan volviendo pues ahora mismo pues no vuelven se casan algunos pero quiero decir que no tenemos una votación prácticamente nula lo cual tampoco es que sea muy bueno porque viene a refrescar también pero a base de eso y a base de programas pues puedo comentar el Future Leader Program que es tener graduados que se contratan ya fijos por el potencial que se ha visto en ellos y se tiene 6 meses en cada unidad operativa del negocio tanto en Aranda como en el extranjero que son muchas personas y esas personas pues después de 6 meses en cada unidad de negocio pues van a un post determinado o se atraen muchísimo es una auténtica oposición porque pasan por 8 filtros para llegar a eso por deciros también la manera de tener a niveles intermedios lo que son los supervisores los supervisores que son de un entorno fabril pues gente que lleva 15 personas 10 personas ya no es supervisar una taella o un post de trabajo es engancharles motivarles entrenarles entrenarles con lo cual hay que desarrollar mucho a la gente porque había desde ingenieros que tenía una capacidad claramente para ser jefe de turno a personas que a base de ser bien operarios se han tenido que desarrollar esas habilidades para ser también los buenos jefe de turno pues ir a los otros entonces al final la suma de todas estas cosas que seguro que sale más a lo largo de la tarde pues es lo que hace que se cae que haya sido una de las 10 empresas atractivas para trabajar en algunos rankings a nivel de España en muchos otros muy bien Pedro que estás al tanto de las últimas tendencias en la gestión de recursos humanos ahora se habla mucho del talento líquido ¿no? el sociólogo Obama con ese concepto ha dado mucho juego economía líquida social y vida y bueno para ahora lo último es talento líquido explícanos un poco de qué consiste ese concepto de dónde se está aplicando y le damos un poco tu grabación sobre este concepto bueno nosotros lo hemos vivido muy hace recién toda mi vida ha sido vivida por crisis termino la carrera en Estados Unidos donde cayó se termina en el evento monté la empresa la misma semana que creó Inman Brothers y el 2 de octubre después de los mejores decidí abrir la oficina en Barcelona y además vivo en la industria primeramente dinámica muy competitiva que es la industria digital entonces es un muy buen punto donde mirar las barras del vecino entre las cosas porque van a llegar todas las industrias porque está pasando quiero recordaros una frase de Romcho Marx que decía nunca entraría en un club que me aceptara como miembro y en esa época lo decía porque él es un gráculo pero en esta industria lo que pasa es que estamos llegando a unos niveles ya de capacitación o de skill tan tan fuertes que una persona que le haga una oferta a tiempo completo para la mañana de tu empresa se ofende y dice ¿qué pasa? que piensas que no soy suficientemente bueno como para que necesite un trabajo por tiempo completo en el tiempo entonces estamos empezando a vivir un momento en el que la negociación de talento está del lado del que trabaja está del lado del que tiene el talento y no estamos acostumbrados sobre todo a las empresas más antiguas o más grandes no están acostumbradas a esos términos de negociación entonces las organizaciones van a tener que aprender a trabajar en los términos en los que piden talento que aparte pues de una organización diferente con unos valores de compañía de compañía muchísimo más a flor de pie que las compañías tengan unos valores más transparentes y que se llevan más y que además sean verdad o sea que sean fieles esos valores con unas formas de trabajo diferentes trabajar con un proyecto trabajar con reto con unas herramientas de trabajo diferentes con plataformas que permitan la colaboración y van a ser los empleados los que elijan las compañías que les ofrezcan un mejor conjunto de cosas el tema de liquidez es porque no solamente el talento es volátil sino que también estamos viendo que la economía es muy volátil y que las tecnologías pueden hacer que un sector cambio y la regulación puede hacer que un sector cambio y la crisis económica también entonces bueno muchos de vosotros lo habréis visto que salimos de la de la gran crisis que hemos atravesado sin ganas de meternos en otra y con necesidad de ser empresas muchísimo más ágiles que seamos capaces de adaptarnos a giros o a cambios del contorno mejor entonces por un lado tienes un talento más volátil y un entorno más volátil y la única manera de sobrevivir es siendo una compañía como líquido en este caso mejor como un gas porque tienes menos condiciones de ligadura pero que te puedas adaptar a un contenedor y a un contenedor que cambien en la declaración luego en el vino español os dices cuál es el siguiente paso que vas a dar para andar todos un poco sobre aviso bueno lo cuento muy rápido básicamente hemos visto que nosotros hemos crecido hasta 100 y pico empleados nos hemos dado cuenta que publicamos dos revistas la revista de Harvard y la revista de MIT la gente que ve esa revista suele ser muy lista muchas veces los comentarios que te ponen en los artículos son mejores que el artículo y hemos dicho que considerar a nuestra audiencia como una audiencia pasiva que leen callan y que el reto sería convertir a todos esos lectores en expertos de consultoría y que realmente en vez de tener a los ciento y pico consultores que tenemos ahora podríamos tener a medio millón de lectores que son los mejores expertos en data science o en antropología o en matemáticas del mundo el que sea capaz de atraer el talento y el que trabaje este tercero de los trabajos es la consultora del futuro muy bien bueno Joaquín usted dedica al ámbito formativo hace justo 15 días en Valladolid dimos el premio al mejor directivo de Castilla y León subimos al vicepresidente ejecutivo de Ventere en el sur de Europa que nos acompaña Ricardo García en su discurso dijo que comentó con sus directores con sus manos un tema que decía que no quería formar al director de recursos humanos y mucho a su plantilla para que no se fuera y le comentó a Ricardo García lo malo es que no le formemos y se queden y al final terminó despidiendo al director de recursos humanos y dando formación a la plantilla ¿tú crees que hoy en día el tema de la formación es pintar para los recursos humanos bueno me toca agradecer a Ricardo ese comentario y a Ventere y a tantas empresas de Castilla y aunque siguen mandándonos recurrentemente a sus mejores directivos como portal en todos nuestros programas ahora en el día que hacemos allí y que además luego unimos con los alumnos que es de Madrid y de las distintas regiones de España y de fuera de España y ese network y esa relación es muy rica bueno yo tengo la solución al problema del talento la solución al problema del talento es la formación es una de las opciones hay más yo entiendo mucho y trabajamos desde el IE en el IE tenemos ahora 135 nacionalidades de la universidad programas programas máster y programas de examen de todo el mundo con perfiles muy distintos con intereses muy distintos y que lo único que les atrae de verdad son los proyectos no les atrae una empresa por el nombre no les atrae la marca fuerte les atrae un salario les atrae el bilien como es lógico pero siempre que les gusta el proyecto y además tienen claro muchos de ellos que van a tener una vida con 7, 8, 9, 10 empresas o proyectos distintos en los que se van a ver involucrados muchos con un interés muy alto en lanzar su propia empresa o su propio proyecto bien dentro de una corporación más grande pero que sean los owners los dueños de ese proyecto o su propio proyecto fuera y eso es un reto tremendo para las empresas hoy yo entiendo la dificultad como retienes un talento como inviertes en un talento que sabes que luego se puede ir o un talento que espera formación formación o actualización a lo largo de toda su vida el mundo que no es tan antiguo hace 20, 30 años en el que estudiabas la carrera a lo mejor hacía hacías un máster en una MBA y se acabó ya empezamos a trabajar y la experiencia profesional no era todo eso se acabó vamos a seguir formándonos toda la vida y vamos a seguir formándonos nosotros tenemos muchos directivos de 65 años en las semanas y dentro de poco serán de 70 y de 75 porque vamos a una vida de 100 años y en una vida de 100 años tendremos que seguir formándonos y lo que no nos podemos permitir ni en España ni en ninguna sociedad es que el talento a partir de los 60 de 75 años no sirve para nada porque es un talento brutal que puede aportar mucho entonces yo creo que el cambio de concepto gordo es no podemos pensar en la formación como un fin y se acabó esto es una cosa continua que será en una escuela de negocios en una universidad en un programa en una empresa en otro tipo de asociaciones pero que va a ver que están actualizándose continuamente que el talento es sin duda el activo del siglo XXI y la empresa que tiene éxito es la que tiene talento y lo que tú acabas de experimentar pero sobre captar ese talento de los que comentan en los artículos me parece una idea brillante porque eso sí que es añadir valor y añadir un activo muy importante a la empresa y a todos sus productos y a tu actividad y nosotros nos dedicamos a eso y esto no es fácil dedicarse a desarrollo del talento del siglo XXI es muy complicado porque cambia todo tan rápido que como nosotros además al mismo tiempo nos mantenemos actualizados para estar dando lo último de lo último y lo que es relevante para las empresas que al final son nuestros clientes nosotros nuestro gran interés es que el talento que salga del instituto de empresa o de IE Business School como se llama ahora o de IE University porque es una universidad con cinco escuelas sea muy relevante para las empresas y aporte valor y por eso toda la actividad que hacemos en Castilla y León y la que hacemos en Madrid y la que hacemos en todo el mundo va dirigida a eso y ese es nuestro único objetivo Muy bien Osiris vosotros en el USA ¿habéis cambiado mucho la gestión de recursos humanos durante estos últimos años? Por supuesto creo que tenemos que tener todo claro que el mundo está evolucionando en una evolución y tenemos que tener muy bien al entorno en el entorno interno en el entorno externo ver cada situación y tenemos que mejorar las expectativas la satisfacción de nuestros empleados a través de las nuevas tecnologías y esto da lugar a que la formación lo consideramos fundamental y básico nosotros en el tema de los empleados de los empleados de taller tenemos que formarles para que haga su trabajo bien y no tengamos problemas con la forma de proceder de los productos y por ser una instalación nuclear no sé si la conocéis estaría encantado que podéis acusar o verlo lo que tenemos en Castilla y León y en la parte de los titulados con la formación que hay que darles entonces ¿cómo introducimos los cambios? pues tenemos que la formación hay que innovarla y entonces ahora pues por ejemplo los técnicos a los jóvenes a los menores de 35 años comparto con todos ustedes pues tenemos un programa que se llama Compite en USA en el cual a través de un juego en el que están identificados cuáles son los valores que nosotros creemos que tienen que tener esas personas en su actividad se desarrollan sus capacidades técnicas las que tengan que ser tenemos un diccionario de competencias en el cual se define y entonces por medio de un juego es una empresa exterior que nos ha facilitado nosotros no no conocemos eso lo hemos acercado a ellos nos ha parecido interesante los chicos jóvenes pues compiten en el desarrollo de ese juego y compiten entre ellos se llama Compite en USA entonces de esta forma la empresa va marcando las competencias que creemos que los trabajadores tienen que tener y con este desarrollo pues los chicos están la gente joven está muy contenta pero claro dar o dese cuenta ustedes que en una empresa cuando está en que la formación pienso que es permanente pues hay personas como yo y hay personas que tienen 20 años o hay gente que puede llegar el 30% de la plantilla pues es mayor de 55 años y el 20% de la plantilla es menor de 30 por lo tanto el convivir con todas estas generaciones pues es realmente complicado y conseguir la formación y adaptar su formación a estas diferentes edades y diferentes competencias que pueden tener pues es muy complicado y en este sentido pues claro yo estoy trabajando con gente que es más joven que mis hijas entonces pues no puedes aplicar los conceptos que tú tenías de formación o como padre todo ha cambiado y también nosotros en esto de la formación para nosotros es muy importante el tema de la salud creemos que una de las formas de retener el talento de que la gente esté contenta de la satisfacción pues es utilizar prevenir temas de salud formar a nuestros trabajadores en temas de salud que sean ellos mismos responsables de ello y entonces pues no es bajo el punto estricto del cumplimiento de la prevención de riesgos laborales es algo más allá más hacia el conocimiento de cómo puedes prevenir tus hábitos y demás para que tu salud pues pueda ser no desolio y muy buen ejemplo con un bastoncillo pero bueno creo que me pueden ustedes entender y entonces pues bueno somos empresa saludable y todas estas cosas van dirigidas en tratar de cambiar las nuevas tecnologías de formación con las nuevas herramientas que ahora ofrece el mercado pero creo que es que el cambio tecnológico es tremendo y estamos también en este desarrollo de la formación de la gente creo que es muy importante hacer participar a todo el personal el desarrollo de las empresas estará basado en la importancia que le demos a los empleados y el compromiso que ellos tengan para participar y entonces ahora estamos haciendo un programa de desarrollo digital de transformación digital porque tenemos muchas áreas digitalizadas pero lo que queremos hacer es un proyecto integral de transformación digital en el cual pues ellos mismos han desarrollado aquellas áreas que creen que la empresa tiene mejor hemos desarrollado los territorios hemos hecho el mapa que hay que definir de potencial digitalización y ahora estamos en la fase del proyecto de digitalización todo es cambiante la formación es fundamental es básica y hay que utilizar las nuevas tecnologías porque además los jóvenes todo esto lo aprecian bastante Ismael tú estás en la multinacional efectivos de las multinacionales la primera competencia que tienes dentro de la propia casa tienes que ser en vuestro caso sois más productivos más eficientes o intentarlo que las fábricas hermanas que andan por medio mundo con otros condicionantes con mano de obra más económica etcétera vosotros habéis conseguido llegar a esto donde estáis también por haber tenido una óptima gestión de recursos humanos explícanos un poco que habéis hecho aquí desde España para diferenciaros un poco del resto de toda la compañía sí, está claro nosotros somos una multinacional inglesa con fábricas en Inglaterra y con un 40% de peso de Estados Unidos que no hay fábrica por lo cual de 70 fábricas imaginaros donde está el cotado de los productos y de la actividad y el crecimiento nosotros usualmente hemos crecido a base de recibir productos de fábricas de Santa Raúl a CUTILUS en Inglaterra o el Ventolín que conocéis todos que tenemos 50% de Ventolín del mundo y antes el Ventolín en Liverpool hace 10 años entonces parece que todo es repetitivo es decir que la gente y la gente pero en el caso de Alanda está clarísimo que el compromiso que ha habido y el alineamiento que ha habido con los objetivos de la compañía y la gente vea que si lo hacíamos bien y si subo referencia ahora mismo en el costo web como en el desperdicio o en el servicio o en otras cosas eso ha servido para que la compañía haya tenido coraje en algunos momentos y haya decidido incluso cerrar fábricas cerca de la matriz en la salva o la banda o la gente ha ido viendo viendo ese crecimiento y en base a todo a todo eso entonces lo que lo que nos ofreía un poco es un poco ser inconformista salir a la zona de confort no salir de una forma totalmente extendida porque entonces estaríamos todos pero sí mantener en un nivel de exposición todo en el liderazgo de rotar posiciones y de enfrentarse al desarrollo lo que tiene cada uno a veces de enfrentarse a retos nuevos ¿vale? cada dos años la gente cambia de posición podéis pensar que bueno una fábrica final pues es hacer unidades pero no tiene nada que ver trabajar en calidad o trabajar en producción o trabajar en logística y en la empresa farmacéutica nosotros hablamos un poco también unas palabras que seguro que nos dice la mayoría del entorno de volatilidad y en un entorno familiar que también parece que todo es rutinario pues también lo hay ¿no? también lo hay pues porque las expectativas tenemos un mercado altamente regulado entonces aquí están los tarfonines el ajapón también fabricamos medicamentos también fabricamos los papeles entonces por citar otra innovación que hemos hecho raro de formar cuando una persona entra antes de hacer el consultorín por ejemplo y aparte antes de entrar las máquinas tiene que a lo mejor leerse apuntar de norma entonces hemos creado un edificio para aprender jugando llevamos la academia y aprendemos con gamificación tenemos un simulador donde se puede hacer todo ya no solo los procesos que se verán directamente la parte propia del proceso sino temas de seguridad de gestión de GMP que se ve con las prácticas de fabricación de industria y eso se ha cogido muy bien antes cuando se daba una formación la gente decía bueno una hora y a jubilar y no de sol ahora la gente le gusta ir a la academia porque es un entorno mucho más divertido pero al final la causa de todo el crecimiento grande en el caso nuestro ha sido el compromiso de la gente sobre todo ver como si la fábrica iba bien ellos iban bien se lo presionó en ejercicios y cosas entonces esa es a poco la correcta Pedro una de las tecnologías que está expandiéndose con más rapidez la utilización de Big Data de hecho aquí en la sala nos acompaña uno de los miembros de la Academia Economy Data también se está aplicando a la gestión de los recursos humanos la organización de los grupos People Analytics explícanos un poco en qué consiste esta técnica bueno la verdad es que es interesante como algunas de estas tecnologías ya se están aplicando de manera bastante avanzada en algunas compañías hay algunos bancos en concreto aquí en España estoy pensando en uno que ya puede predecir la probabilidad de que un empleado se vaya en los próximos seis meses en función de cosas que están pasando igual que hablaba antes de la importancia del talento de ser capaz de atraer y obtener talento de hacer un trabajo de manera colaborativa para mí la segunda parte importante ahora en la estrategia es saber recoger datos y saber aprovecharlo en realidad sobre estos grandes depósitos de datos es donde reposan las herramientas y la gran herramienta ahora es la inteligencia artificial y aquí queda muchísimo por hacer pero muchísimo y cuando cuando hablamos de datos todo el mundo ha sintetizado la inteligencia pero tampoco le falta que sea tan big pensar en los seguros tú vas a una empresa de seguros a darle al seguro de automoción y les dices bastante información donde vives todos tus datos demográficos todos los datos de tu vehículo eso se utiliza para darte un precio de una tarifa y ya no se utiliza para nada más imaginaos darle la vuelta al vuelo de negocio de los seguros y que tú en función de la información que tienes puedas darle recomendaciones a una persona por ejemplo sabes que mañana va a hacer malo que estos son mis asegurados pues de aquí estos tienen menos de 25 años las tres primeras filas tienen los sitios donde va a nevar y la primera fila tiene moto entonces hay una manera de utilizar los datos y la inteligencia artificial para dar una vuelta a un montón de modelos de negocio y procesos para buscar eficiencias y para sobre todo cambiar la experiencia tanto del cliente como del empleado y sentir que la empresa está de un lado que si a ti te va mejor a ellos que les va a ir mejor creo que es una cosa que me decía al principio el rol de la empatía ahora mismo porque es verdad que se está diciendo que la inteligencia artificial va a ser el gran destructor del empleo y hay muchos sectores en los que se ve que probablemente sí que es verdad que hay un trozo del empleo que va a desaparecer pero hay otro gran sector de la decisión que va a transformarse y otro que va a crearse por poner otro ejemplo en medicina será impensable de hecho ya es impensable que un doctor no esté tomando decisiones en función de muchísimos más datos de los que tiene en su laboratorio de tener acceso a todos los datos y si que no esté utilizando herramientas de inteligencia artificial que le permitan guiar su diagnóstico y el tratamiento y eso está muy bien ahora una parte que hará que el doctor tenga una nueva potencia analítica y que será analíticamente mucho mejor pero crea un nuevo cuerpo que también va a ser un nuevo cuerpo para el talento va a ser un nuevo cuerpo para colectar negocio que es desarrollar todo el segmento de empatía encima de la emoción de la medicina o encima de negocio de los seguros o encima de cualquier otro negocio a la vez que necesitaremos doctores que sean capaces de diagnosticar y tratar mejor vamos a necesitar doctores capaces de transmitir mejor y empatizar mejor con el paciente y el paciente es el modelo más palpable de cliente pero va a ser cualquier tipo de cliente un punto muy interesante donde trabajar y mejorar la experiencia y crear todas esas capas en partir de los que nos va a dar sí, sí porque además te voy a preguntar por estos temas que estamos todo el día hablando ahora del Big Data transformación digital T4.0 y parece que estamos quitando del centro de las empresas al talento humano estamos desplazando y olvidándonos de ello cuando yo creo que es todo lo contrario yo también creo que es todo lo contrario el problema de Big Data o de Internet de Cuidado sobre todo el problema de Big Data o Data Analytics como se llamaba no es el dato es qué hacer con el dato entonces uno de los grandes problemas que ha habido cuando nace todo el mundo de Big Data y lo hemos vivido mucho en los programas de formación es que al principio se centra sobre todo las empresas se centra en el área de sistemas de información de tecnologías de información de técnicos que lo que quieren es hacer sistemas de recopilación de datos hacen grandes bolsas de datos y aquí tenemos los datos pero nadie tiene ni punitera idea de qué hacer con esos datos entonces el gran reto aquí como me decía el ejemplo de los médicos y el ejemplo de cualquier empresa es gente buena buen talento que con muchos datos primero sepa simplificar porque unos problemas que tenemos con los datos es que no tenemos tiempo para estar abrumados por datos o estar abrumados por la información que tenemos uno de los grandes problemas en talento y en las empresas es que estamos bombardeados por información por datos por informes por cambios por todo y no podemos manejar eso de una manera eficiente para la empresa alguien y ese es el talento tiene que entender eso bien tiene que traducirlo y sobre todo tiene que simplificarlo porque al final trabajar y gestionar bien una empresa es bastante más sencillo de lo que parece o debería serlo porque si es muy complicado entonces es muy complicado que salga bien y ese es el reflejo de Big Data de Data Analytics de Inteligencia Artificial cómo hacer que sea útil para que el talento que al final va a ser el que lo maneje lo sepa usar y le saque chispas y le saque rendimiento y hemos pasado por una época que toda la obsesión y todo lo que te han vendido todos los consultores a todas las empresas es sistemas de recopilación de datos y una cantidad de información brutal como la que no sabes qué hacer y no solamente lo sabes qué hacer no tienes tiempo para manejarla para simplificarla y para ordenarla y poder sacar conclusiones operativas y ese es el gran reto actual y la buena los nuevos expertos y el buen talento de todo esto se van a enfocar sobre todo en esto no en las herramientas ni cómo recopilar datos que eso va a estar mucho más estandarizado y la tecnología siempre al final acaba siendo un estándar sino en cómo de una manera inteligente y de una manera simplificada eres capaz de sacarle el jugo a todas las informaciones os quería preguntar a José Luis y me hay una pregunta a los dos porque andamos un poco más de tiempo ¿el TLS puede indicar que la aplicadas a la plantilla de que os haga sugerencias para mejorar procesos dentro de la empresa y un poco qué experiencia vestir y vestir en este momento como decía antes en intervención tenemos que hacer muy participativa la plantilla para cualquier tipo de mejora entonces tenemos distintas herramientas para que los empleados puedan proponer modificaciones o mejoras en el proceso o en la actividad de la empresa ligado al tema de lo que estaba hablando ahora porque en nuestra plataforma digital lo que se pretende con la relación de los trabajadores es que todos esos datos sirvan para optimizar utilizando determinadas herramientas utilizar por ejemplo cuando estamos sencillos atendentes de ustedes el tema de presencia física en un área determinada de un trabajador que tienes que estar pinchando el demás pues cuando no es un sol tú puedes entrar y al final recoges los datos y sabes el momento que has estado eso son ideas que se van y que eso va a buscar la excelencia hay un tema esto de la de que esta evolución tecnológica que está aquí que está por venir lo que tenemos que hacer las empresas es desarrollar el talento de las personas de los que tenemos dirigido a esas nuevas necesidades que la empresa va a tener tenemos un programa de voluntariado en el cual las personas de la plantilla ofrecen distintas posibilidades que la empresa puede abordar hemos participado recientemente en la Titan Rise que se ha celebrado en África la semana pasada con el apoyo de todos nosotros y en definitiva no un estilo más pero si tenemos eso y además somos creyentes de que la participación de los trabajadores es fundamental para esa evolución porque es una forma también de detener el talento porque ellos son mucho más implicados Nosotros hemos pasado de un sistema tradicional de la prioridad de mejora de sugerentes tenemos una reunión diaria todos los tiempos de trabajo mañana, tarde y noche en los que se ven los indicadores normales de trabajo también se ve el estado de ánimo de la gente como indicador y se dan sugerencias que han pasado a una empresa de satisfacción cada seis meses puede que la frecuencia sea exagerada y unos años así pero nos fuerza mucho a ver un poco cómo está el estado de la gente son 40 preguntas y de todas ellas hay un índice de engagement que son cinco preguntas como un éxito valorado recomendaría trabajar en el GSK bueno este tipo en el que se ven ya no solo el valor absoluto en el caso está al 100% sino también las tendencias puede haber en áreas a unas áreas ya anónimas pero podemos hacer pocos blues para ver áreas en las que a lo mejor tenemos teniendo 80% o a lo mejor ha bajado 5 puntos bueno nosotros nos esfuerza a ver qué es lo que está pasando ahí y cómo podemos ir mejorando la respuesta a nivel mundial anónima y después los reportes son unidades de negocio o sea yo tengo un reporte de las 600 personas pero es algo que está dando buen resultado y sobre todo porque tiene bloques y sobre todo este índice de engagement que es fundamental para realmente asegurarnos que la gente está en el mismo barco que la gente está en el mismo barco cuéntanos tú que estás últimamente relacionado con empresas en Estados Unidos tienes una nueva delegación ¿cuáles son ahí las tendencias que hay en la gestión de talento de recursos humanos? que aquí a lo mejor no lo se entiende porque no han llegado ahí siempre son más pioneros yo tengo sobre todo contacto con empresas del mundo digital o sea que tampoco represento todos los sectores pero estas tendencias que os estaba comentando antes están muchísimo más acentuadas lo que está pasando es que el crecimiento de determinadas compañías digitales sobre todo en entornos pequeños como Boston Nueva York sobre todo Silicon Valley está siendo muy exagerado también alimentado por el capital riesgo y tal y entonces eso está creando una competitividad brutal en el mundo del talento pues no sé un meca IO en Facebook cobra aproximadamente 100.000 dólares los precios de alquiler se han duplicado en 4 años no sé un estudio con una habitación cuesta 4.000 dólares al mes entonces hay una batalla muy cerrada entonces lo que está empezando a pasar es que compañías como nosotros están empezando a invertir o a empezar a trabajar en ecosistema yo ya no soy capaz de atraer todo el talento que necesito entonces a mí me lo presta y una cosa yo creo muy importante que menciono antes ligeramente pero que las compañías empiezan a pensar en forma de comunidad esto es muy importante cuando tienes esa necesidad de atraer talento de relacionarte de una manera muy ágil con el entorno tienes que pensar que tú eres una parte de un ecosistema y una compañía que normalmente ha sido jerárquica cerrada suele ser muy torpe comportándose en ecosistema cuando trabajas en ecosistema tienes que entender que tú tienes que dar cosas a cambio que la gente trabaja para aquí pero tú tienes que darle mucho más que un salario tienes que generar buena resultación tienes que hacer que se divierta tienes que hacer que conecte con otra gente y hay muchas derivadas que para una empresa tradicional no son visibles y si no cuidas esas cosas cuando te metes en el ecosistema eres como un elemento en una cachatoria y puede ser contraproducente fijaos el problema que ha causado una empresa que trabaja en ecosistema que necesita el ecosistema y no respeta los valores por ejemplo Uber los problemas que ha tenido de reputación y que en Uber no quieran trabajar conductores o no quieran viajar viajeros es un mensaje que puede transmitirse en horas y tumba la compañía inmediatamente o lo mismo si hay un problema de violación de migracidad en Facebook la migración de usuarios es absolutamente instantánea entonces este tema como decía lo que pasa en el sector digital va a pasar en los demás sectores lo que pasa en Sirio y Lombario va a pasar en otras zonas es muy importante pegarse una vuelta por ahí y preguntarle a los directores de recursos humanos que problemas tienes y que cosas estáis haciendo para solucionarlos y aunque parecen ideas muy peregrinas son cosas que tienes que poner en marcha cuando estás muy amenazado y vaya aquí un desafío que hay ahora mismo en muchas empresas otras por ejemplo que dais tienes alumnos de 65 países gestionar la diversidad cultural y luego la diversidad federacional que tienen ahora las empresas que no tienen una empresa hay milenias generación X Z y yo me había ya mecelario eso antes no ocurría era más estático el tema cultural y era más estático el tema generacional ahora mismo es un gran desafío para los problemas sí yo creo que es un gran desafío menos de lo que decimos seguramente yo creo que un directivo de 50 años tiene mucha capacidad de entenderse con un milenial de 25 hay que tener voluntad de los dos lados hay que tener formación hay que actualizarse hay que interesarse hay que tener una mentaria muy abierta y eso es un eso es uno de los los programas de desarrollo directivo son una de las cosas fundamentales en los que se incide es en el interés por mantener las ganas de aprender la ilusión por descubrir cosas nuevas y en estar actualizado y esta sensación que muchas veces se transmite que alguien que lleva los 50 o los 55 años está fuera de juego y todo lo que viene es incomprensible para la persona eso es mentira eso no es real y no tiene por qué ser así es una cuestión de actitud mucho más que de actitud en este caso nosotros luchamos mucho con eso nosotros tenemos programas muy interesantes por ejemplo hacemos una actividad con los alumnos nosotros tenemos en el IE en todo el ecosistema IE 135 a la febrera es por estar en la universidad los másters en el área que se utiliza que es un periodismo 65 en algunos de los programas de alta dirección hacemos un día de lo que se llama mentoring al revés o mentoring de los dos lados mentoring de los dos lados es que juntamos a altos directivos de muy distintas empresas e distintos sectores que están por encima de los 50 años a pasar un día con los milenials que están en la universidad o bien aquí en Madrid o en Segovia no es la universidad que están de todo tipo de nacionalidades y se trata que estén un día hablando entre ellos y los altos directivos preguntan a los jóvenes qué les interesa cómo compran cómo se relacionan cuál es su vida normal y aprenden de todo eso y al revés los jóvenes preguntan a los altos directivos sobre su experiencia sobre cómo se enfrentan a problemas de personas de desarrollo de mil cosas y ese intercambio es súper rico y al final te das cuenta que tampoco están tan lejados que hay muchas más barreras mentales que nos creamos que seguramente son mucho más fácilmente superables si se tiene voluntad y si se tienen ganas de repartarse uno y meterse es un reto en las empresas pero hay que hay que crear equipos en las empresas que son no solamente diversos por procedencia por género por tal por carrera universitaria por enfoque también por generación y esos equipos son ricos y producen resultados muy positivos muy bien nos da tiempo hacer turno de preguntas pero luego vamos a tener el tema del medio español hay que preguntar a nuestros ponentes tanto de los temas que hemos tocado hoy o si queréis profundizar con el tema de Lopetegui y también contratar con el ponente yo creo que se me den un aplauso bueno ya a continuación ha llegado la hora de hacer entrega de los cuartos premios internacionales Castilla y León Económica al trabajo que desarrollan las embajadas en pro de la internacionalización y de la exportación de nuestra economía y en este acto queremos agradecer las tres embajadas que han favorecido los negocios entre España con países como Alemania la India y Tailandia la revista Castilla y León Económica premia a la embajada de Alemania por favorecer las relaciones comerciales entre Alemania y España ya que en 2017 las exportaciones españolas alcanzaron los casi 31.000 millones de euros mientras que las importaciones rozaron los 39.000 millones entrega el premio Ruggero Mugini director general de Ibeco España y Portugal y lo recoge Werner Seitz consejero ministro consejero de la embajada de Alemania La revista Castilla y León Económica premia a la embajada de la India por respaldar un volumen de comercio exterior entre la India y España que ascendió en el pasado ejercicio a 5.100 millones de euros de los que 1.276 son exportaciones españolas y 3.900 son importaciones hará entrega del premio José Rolando Álvarez presidente de Iberaval SGR y lo recoge Benkates Barman embajador de la India La revista Castilla y León Económica premia a la embajada de Tailandia por respaldar las relaciones comerciales con España ya que en 2017 las exportaciones españolas superaron los 620 millones de euros y las importaciones alcanzaron los 1.164 millones hará entrega del premio Manuel Linares responsable de ventas de Sadeh y para clausurar este acto contamos con la presencia de Carlos Martín Dovalina viceconsejero de Economía y Competitividad de la Junta de Castilla y León y también con Javier Ruiz Santiago viceconsejero de Economía y Competitividad de la Comunidad de Madrid al que quiero agradecer su apoyo a este acto con su presencia Carlos por favor tú primero cuando quieras buenas tardes a todos los presentes en primer lugar como yo le doy un cumplimiento y saludos a los señores embajadores el consejero comercial querido viceconsejero empresarios amigos todos Alberto Viza gracias por invitarnos a participar en esta jornada y poder cerrar este acto junto con nuestro viceconsejero de la Comunidad de Madrid que siempre está presente y nos amplía en estos dos actos acto o evento que siempre consideramos como muy pertinente muy positivo muy oportuno muy necesario para unir voluntades para conocernos un poco más si no nos conocemos ya bastante y para profundizar en esa relación entre dos territorios con sus singularidades territoriales y con sus afinidades que tienen muchas afinidades desde el punto de vista territorial la cercanía desde el punto de vista cultural desde el punto de vista empresarial porque no hablo desde la parte de Castilla y León no hay empresario de Castilla y León que no esté no digo permanentemente sino casi siempre mirando a la Comunidad de Madrid hasta el punto de vista una cuestión de lealtad primero institucional como no debe ser de transforma y por una cuestión de oportunidad Madrid genera la mayor parte de las oportunidades para los empresarios de Castilla y León dentro del territorio internacional dentro del territorio español voy a ser muy breve en lo que quiero trasladarles que no es muy distinto de lo que ya les dije en el pasado año pero que siempre es importante poder reforzar hay otra cuestión que también yo creo que nos une querido Javier que es la voluntad si hablamos de gobiernos regionales por dar estabilidad y un marco adecuado a las políticas económicas independientemente de los colores de las personas que últimamente por lo que sea cambian bastante tanto en el caso de Castilla y León pero cambian pero lo fundamental de cara a los empresarios y la mayoría de los que estáis aquí sois empresarios es conocer las reglas del juego repito independientemente de los colores las políticas económicas son fundamentales para el difícil mundo de la empresa y los riesgos que tomáis a la hora de invertir de invertir de posicionarnos de generar actividad y generar empleo y en eso nosotros como gobierno regional miramos siempre especialmente a la política económica de la comunidad de Madrid porque en muchos casos es un ejemplo respecto a la estabilidad respecto a las oportunidades que genera respecto al marco y en algunos casos sentimos algo de decirlo de envidia envidia sana por las facilidades incluso fiscales nuestra mi consejera que igualmente las mentiras de las orejas cuando lo escuchas pero las facilidades que puede generar desde el momento fiscal que tampoco los problemas de los medios nos generan porque porque se habla de un tránsito de algunas empresas de nuestra comunidad autónoma de la comunidad de Madrid por las oportunidades fiscales bueno nosotros siempre nos defendemos diciendo que no hay tránsito de unidades productivas si acaso más bien al revés de hecho la próxima semana estaremos cerrando un ciclo de información sobre captación de inversiones que lo cerramos aquí en esta comunidad de Madrid el martes para buscar inversores en Castilla y León iniciamos ya hace seis meses en Londres en Bruselas en Ámsterdam en Alemania en Múnich la semana pasada vuestra semana perdón en Barcelona y ya cerramos como un ciclo más importante en Madrid la próxima semana para buscar para buscar posibles inversores inversiones que nos ayuden a crecer y equilibrar nuestro tejido empresarial nuestro tejido industrial las dos comunidades tenemos retos antes habló de los retos de las empresas y de la economía la nuestra es sensiblemente inferior en cuanto a volumen de facturación respecto a nuestra industria perdón a nuestra economía pero sin embargo tenemos una industria cuatro puntos cinco puntos por encima por encima de la media española y seguimos trabajando para incrementar nuestro peso industrial la estabilidad es fundamental para afrontar esos retos hablabais de una serie de retos poco tiempo que os podíos escuchar de la industria 4.0 que no es más que la erupción de una serie de tecnologías que afectan a las empresas a las industrias que ya están aquí que nos han atacado y que a modo de supervivencia y a modo de presente y de futuro los empresarios los industriales tenéis que adaptarlos a vuestros conceptos productivos estáis hablando de una serie de tecnologías la realidad virtual la impresión 3D el data el cloud los nuevos materiales en fin hasta 18 o 20 tecnologías que de una otra forma están aquí que lo que entiendo que los gobiernos tenemos que hacer en la medida posible es facilitar a los empresarios que podáis invertir e incorporar este tipo de tecnologías en vuestras empresas luego ese es si cabe uno de los mayores retos a los que nuestra economía habla de Castilla y León se enfrenta una economía respecto a lo que es su tejido industrial algo desequilibriada tenemos nuestro tejido industrial enfocado establecido en una serie de ejes y existen desequilibrios territoriales que nunca hemos negado que en base a nuestra política económica especialmente en esta legislatura lo que hemos querido hacer es generar planes específicos comarcales o territoriales de desarrollo en sitios o en la Iñi donde nosotros creíamos que había o estábamos detectando que había desequilibrios y posibles desafecciones industriales Miranda de Ebro Berjar ahora Benavente el norte de Castilla y León en la Cueca Minera que como sabéis está afectado gravemente durante los últimos años y a donde no hemos conseguido impulsar medidas que reactivaran la actividad industrial los empresarios y llevar empresarios y que generaran más actividad y empleo bueno una serie de medidas entre los cuales vienen todas enfocadas a la competitividad y a fe que conocemos que el gobierno de Madrid como puede decir el gobierno de Consejero también han enfocado en un ámbito parecido una competitividad definida como medidas para la apertura de la economía la internacionalización y nosotros enfocamos la internacionalización desde un parámetro y una planificación de colaboración público privada porque no se puede hacer política si no se tiene en cuenta la colaboración entre la parte pública y la parte privada no podemos estar los gobiernos al margen de lo que los empresarios necesitáis y para eso llevamos ya en cuatro ediciones de cuatro días cada uno generando lo que se llaman planes de internacionalización en los que ponemos en colaboración a CECALE a las cámaras de comercio al gobierno nacional y al propio gobierno de España y a la que se entra a trabajar con nosotros en estos planes de internacionalización y nos ha servido para crecer en nuestras exportaciones y para tener un saldo positivo en los últimos siete años y creciendo si bien en los últimos dos años consecuencia del peso que tiene la automoción en Castilla y León y la estabilización de las ventas por los planes industriales el grupo Renault pues nos ha bajado bastante no nos ha bajado no se nos ha estamos en una especie de valle en cuanto al crecimiento de nuestras exportaciones pero lo que es nuestra base de exportadores habituales viene creciendo del orden del 5% anual todos los años y estamos bastante satisfechos también hemos trabajado en ese ámbito el público privado el emprendimiento la creación de unas empresas y la innovación hemos querido vincular al emprendimiento a la creación de las nuevas empresas la variable y a la innovación porque entendemos que es mucho más fácil que se preserve que se mantenga las empresas que nacen con el ADN innovador pero lo contrario en ese sentido también reconocemos que en Castilla y León no ha habido históricamente un ecosistema innovador costaba cuesta a los nuevos emprendedores o a los emprendedores que quieren hacer eso su modo de vida cuesta tomar decisiones si no hay una serie de variables una serie de garantías desde la parte pública que favorezcan la creación de actividad y de empleo y en ese sentido nos valemos y tiramos y nos apoyamos en instrumentos financieros tan importantes como Iberabal su presidente un saludo y de otra serie de instrumentos que son parte de lo que nosotros llamamos la lanzadera financiera otros ejes fundamentales de la competitividad en nuestra política económica que durante esta legislatura ha puesto otra vez en contacto la parte pública y la parte privada para generar una plataforma de algo así como 18 entidades dos de ellas si me permite ser pública y las otras 16 las entidades financieras que trabajan o deberían trabajar en Castilla y León para ayudar a generar más actividad y financiar los proyectos empresariales e industriales que se generen eso ha sido una buena iniciativa está mal que lo diga yo pero a día de hoy con la lanzadera financiera que lo que hace es poner a disposición de los empresarios todos los medios público-privados que tenemos a disposición de estas iniciativas empresariales ya hemos financiado 7.500 proyectos se han invertido más de 1.100 millones de euros en base a estos proyectos y hay un empleo afectado en base a estos proyectos de 140.000 trabajadores en Castilla y León junto con un programa del cual estamos especialmente satisfechos que llamamos el programa de crecimiento empresarial o crecimiento innovador que va vinculado sobre todo al crecimiento de las pequeñas y medianas empresas de Castilla y León que se hace en base a un crédito que tuvimos en su momento hace un año y medio del Banco Europeo de Inversiones de 75 millones de euros y que ponemos a disposición de los empresarios para ayudar a crecer los empresarios de tamaño pequeño y inmediato que especialmente estén en el ámbito rural nosotros querido vice consejero no tenemos el problema tenemos el problema que aquí posiblemente no tenga el desarrollo de esafección de la población en torno a los rurales somos muy grandes aunque solo tenemos el próximo año tenemos un equipo de primera división y ese es nuestro problema no es si Lopetegui ficha o no ficha por el Madrid o si no nuestro es quien sube a primera división el próximo año pero es que vivimos en cuestiones mucho más mundanas bueno pues fuera de lo que es el ámbito deportivo puramente tenemos un problema de arraigo al entorno rural y son los empresarios y las empresas del ámbito rural capaces de crecer las que son capaces también de arraigar población al entorno rural por eso queremos trabajar para que esos empresarios a los cuales estéis aquí podáis crecer en base a proyectos que tengan variables internacionales innovadoras y que invirtáis en innovación porque sabemos que ese es el secreto de la permanencia y del crecimiento de cada futuro vivimos en una fase de crecimiento estable de la economía y por lo que nos dice la empresa familiar que también está presente de una u otra forma en esta jornada o en estos eventos ellos o vosotros sois capaces de crecer al ritmo de un 10% durante los 3-4 próximos años esa hora la queríamos pillar en la medida de lo posible y ayudaros a crecer en buenas condiciones con préstamos participativos para hacer crecer a vuestras empresas y eso lo hemos puesto a disposición desde hace un año esos 75 millones de euros de tal forma que ya hay 25 proyectos que están en proceso de financiación que se han generado 1052 empleos en base a estos planes de crecimiento y que se ha crecido un 15% más de lo que nosotros pensábamos que se iba a crecer hasta este momento bien con este tipo de políticas vinculadas a la internacionalización a la innovación al emprendimiento a la financiación lo que pretendemos es crear un marco estable que sepáis las reglas del juego y que se os sea más fácil atacar determinados proyectos y bajar el riesgo en los mismos de la mano de la colaboración pública en este caso para que haya una plataforma pública privada que trabaje por la competitividad esos 25 proyectos ya están en fase de implantación y estamos satisfechos o muy satisfechos respecto a la evolución de los mismos por último una reflexión hacia antes respecto a nuestra relación con este territorio tan querido para todos los caseros como es Madrid a nosotros se nos escapa en muchos casos el talento de nuestro territorio a esta comunidad porque esta comunidad es capaz de dar oportunidades nos cuesta hacer que retorne sabéis que hay un criterio ahora que llaman el retorno del talento que suena muy bien pero que es muy difícil de entender y muy difícil de generar políticas cortoplacistas para hacer que el talento retorne nos interesa que el talento sea rey el talento debe ser libre y que el día que quiera volver el talento tenga oportunidades en Castellanerón para poder hacer un proyecto de vida en nuestra comunidad y eso muchos de los que estáis aquí sabéis mucho de esta cuestión pues bien respecto a Madrid nosotros sigue siendo nuestro origen fundamental de las inversiones que nos llegan a Castilla y León de las inversiones españolas que nos llegan a Castilla y León si bien este último año nos ha llegado casualmente alguna inversión más de Cataluña a Castilla y León pero bueno todos podemos entender porque aún así sigue siendo Madrid de los 50 proyectos que hemos captado en España en el 2017 que genera el 50% de los mismos y el que genera más actividad en Ciudad de los Estados Unidos así que en ese sentido y terminando ya agradecer a Alberto Luisa la oportunidad que nos dais para aportar nuestro proyecto de arena esta jornada a todos los empresarios que estéis aquí seguimos animándoos a que miréis con cariño a Castilla y León como nosotros miramos con cariño a la comunidad de Madrid que lo dice Consejero y a los patrocinadores Banquia muchas gracias por seguir apoyando a este evento a Iberabal a Ibeco a Saeta a Bar Madrid y a todos los colaboradores muchas gracias por seguir apoyando y acostando por un polo de encuentro entre Castilla y León y la Comunión Madrid nada más muchas gracias bueno muy buenas tardes a todos embajadores consejero comercial, querido viceconsejero, Alberto, Luisa, organizadores, patrocinadores, empresarios, amigos todos, muy buenas tardes. Bueno, pues es un auténtico placer poder participar en una vez más, un año más, en la clausura de este ya cuarto foro de Guadarrama, que ya se convierte en un clásico y que evidentemente se ha consolidado como un centro, un encuentro, un lugar de encuentro entre empresarios, de dos comunidades, hermanas, vecinas, colaboran, ya se entienden, básicamente con el objetivo principal de fomentar negocios, el networking, la sinergia y además de cómo queramos. Ese es uno de los objetivos del foro, básicamente, que yo creo que se está consiguiendo poco a poco y, bueno, pues las administraciones aquí simplemente nos toca, pues un poco, como decía el viceconsejero, servir un poco de base y poner un poco, bueno, pues las bases para que todo esto se pueda seguir produciendo. Yo creo que hablamos de dos comunidades que son realmente importantes, las dos hubo una población de casi 9 millones, lo que viene a representar el 19% del total de España, casi 700.000 empresas, lo que viene a suponer el 21% del total empresario, del total número de empresas españolas, una superficie de más de 102.000 kilómetros que viene a representar el 20% aproximadamente del territorio español y, sin embargo, nuestro capital humano y nuestro capital empresarial es casi capaz de generar más del 24% del PIB español. Por tanto, estamos prácticamente en todas las variables socioeconómicas y demográficas en el 20%, pero cuando hablamos de PIB estamos en el 24%. Por tanto, creo que, en fin, algo estaremos haciendo bien, ¿no? Las relaciones entre ambas comunidades, como ya lo dice el viceconsejero, son muchísimas y muy buenas. Hay diferentes acuerdos de colaboración entre las sociedades de garantía recíproca en las que participamos en las comunidades autónomas. Nos unen raíces culturales, históricas, nuestro idioma, la maravillosa sierra de Panarrama, que yo creo que sea una barrera, es un punto de conexión. Tenemos el idioma, como he dicho antes, el ave, es decir, tenemos infinidad de aspectos que nos unen muchísimo más de los puntos que nos separan, si es que hay alguno. Yo voy a ser un hombre también, voy a simplemente apocar tres o cuatro puntos que ya ha abordado, creo que aquí estamos entre empresarios y por lo tanto que vamos a coincidir todos en lo que ha dicho Carlos de Viceconsejero y lo que voy a decir yo, lo que voy a terminar, creo que es el camino y no hay otro, ¿no? Nosotros, evidentemente, como ha dicho él, tenemos una política económica muy clara y que venimos practicando desde hace años, por lo que en total también se nos critica en algunos ámbitos, ¿no? Es una política económica basada en la libertad, simplemente basada en la libertad. Intentamos aplicar esto, quizá las decisiones más importantes que tiene que tomar un gobernante cuando de política económica se habla es poner en la balanza si no hacemos nada en la economía para que el mercado funcione o intervenimos en ella. Yo creo que la gran decisión es cuándo y dónde hay que intervenir, ¿no? Pese la libertad, creo que nosotros lo que debemos es simplemente poner las condiciones para que los empresarios podáis, bueno, pues actuar, podáis desenvolver, desempeñar vuestro proyecto y obtener las tasas de retorno necesarias, ¿no? Y por lo tanto nosotros simplemente debemos poner esas condiciones. Por lo tanto, yo creo que los verdaderos retos que son de las administraciones, o así lo entendemos en la Comunidad de Madrid, tenemos que servir de palanca, es decir, tenemos que dar ese empujoncito, bueno, pues creo que es en el tamaño, es decir, en el crecimiento empresarial, en la internacionalización que también se realizó y en todo lo que viene a llamarse la transformación digital, ¿no? Todo ello evidentemente va por el paraguas de la financiación. Cuando hablamos de tamaño, estamos hablando que hoy para ser competitivo hay que tener tamaño si no tienes tamaño, no eres competitivo de un mercado global como el que tenemos ahora mismo. El tamaño medio es un problema, no solamente de la empresa madrileña o castellano-lionesas, es un problema de la empresa española en general. El tamaño de nuestra empresa viene a ser, de los que van a ver, todos los cuatro trabajadores, en Marimar estamos hablando de once. Es cierto que la PYME tiene muchas ventajas de se acomodar a mejorar las circunstancias, pero tiene importantísimos retos que la capaz de superar si no tiene el tamaño necesario. Por lo tanto, creo que ahí tenemos un auténtico reto y exactamente igual, con la misma fórmula que ha comentado Carlos, estamos trabajando a través de nuestra SGR de Abad Madrid en el que vamos a poner este año más de 3 millones de euros simplemente para favorecer o para fomentar en financiación, para fomentar ese crecimiento de nuestras empresas. En cuanto a la internacionalización, igual hemos colaborado y seguimos colaborando con la Cámara de Comercio y este año vamos a poner en marcha la ventanilla, única empresarial, colaboro también exactamente igual con el ICEX, para acompañar a la empresa, prácticamente desde que nace yo creo que no vale ya internacionalizar, cuando uno está inmerso en una crisis, como ha ocurrido, lo que también está bien, pero creo que las empresas tienen que nacer ya con esa vocación, tienen que nacer ya con la vocación de empresa internacional, para sobrevivir en un mercado como el que tenemos ahora. ¿Y qué decida la transformación digital? Yo creo que no estamos en una época de cambio, estamos en un cambio de época que es completamente distinto, es un momento en el que tenemos que transformar, nuestra empresa tiene que ser capaz de transformar los retos en verdaderas oportunidades, porque si no estamos absolutamente fuera de mercado, yo creo que hoy ya no se compite en coste, no se compite en precios, todos esos modelos económicos ya pasaron, hoy se compite en conocimiento, y bueno, yo creo que la empresa que no lo entienda así, pues no tardará mucho en estar fuera de mercado. Con independencia de esto, que es donde seguimos de palanca, yo creo que hay dos cosas que son fundamentales, las ha comentado Carlos. La primera de ellas es, donde de verdad actuamos, donde de verdad se ve el pulso y la voluntad de un gobierno, es en el tema impositivo. La Comunidad de Madrid es referente, en toda España en esto, aprovechamos simplemente lo que nos deja el marco normativo, los transferidos que no le tenemos competencia, para bajar los impuestos siempre que podemos. Acabamos de actuar, como sabéis, una nueva reforma fiscal, tenemos el IRPF, el tramo autonómico más bajo, no tenemos impuesto de patrimonio, 95% de bonificación, sucesiones y donaciones, es decir, el marco fiscal es realmente atractivo, y yo creo que es atractivo, tanto a nivel personal como a nivel empresarial. Y lo siguiente que yo creo que voy a poner fundamental, y luego para lo último, que no menos importante, como es la estabilidad institucional. Yo creo que como empresarios, sabéis claramente que evidentemente no se pueden cambiar las reglas del juego, y yo creo que con independencia de que actamos en el mercado, si yo soy un empresario que quiero invertir, de nada me vale o de poco me va a valer, que me ayuden a través de una subvención, si no tengo confianza en el entorno en el que me voy a comer, por lo cual yo creo que generar esa confianza cuesta mucho, y por tanto es un trabajo del día a día. Yo creo que la estabilidad institucional es algo fundamental, y si me permiten, no siempre suficientemente valorado. Hoy vemos con tristeza como en una región española, esa estabilidad institucional no existe, y vemos como la actividad económica que los empresarios en general se están resintiendo, es decir, está bajando claramente la actividad económica, y estamos existiendo una huida, hay empresas que recalan a otro lado del territorio, que tienen condiciones más favorables en cuanto a confianza, a lo que confianza se refiere. Por tanto, yo creo que todo este tipo de cosas son fundamentales, y por tanto, creo que ese es el papel realmente de la administración. Por lo tanto, no me quiero extender más, simplemente agradecer a todos los patrocinadores, agradecer a los organizadores, a Luisa, a Alberto, agradecer al viceconsejero, que evidentemente, como decía él, nunca fallo, creo que tenemos muchísimas inercias, hasta en el cargo, yo antes era viceconsejero de Economía y Competitividad, viceconsejero de Economía e Innovación, entonces dijimos, para acercarnos más a Castillo, vamos a cambiar el nombre a viceconsejero, ¿no? Por lo cual, yo creo que tenemos mucha silencia, si me permiten la broma. Bueno, en definitiva, ¿cuáles han sido los resultados de esta política económica que aplicamos? Bueno, pues que crecimos en el año 2017 al 3,7%, que es una tasa bastante importante, venimos creciendo por encima del 3% en el año 2015, no estamos, se me permite mal acostumbrando a crecer estos niveles, pero creo que, bueno, es un cúmulo de cosas, muchas de las que yo antes he citado. Me gustaría ponerlo en valor, porque cuando hicimos el presupuesto del año 2017, preveímos el informe económico financiero, que viene a ser como el cuaderno macroeconómico, el presupuesto general del Estado, preveímos un crecimiento del 2,6%, crecimos al 3,7%, y preveímos crear 90.000 empleos, y creamos más de 120. Por tanto, creo que, bueno, creo que los datos están ahí, y por tanto creo que es importante ponerlo en valor, ¿no? ¿Qué es lo más importante de todo esto? Yo creo que lo más importante de todo esto es que todo ese crecimiento se está trasladando al empleo. Es más, el empleo crece la décima más de lo que lo hace la economía en este momento, por lo cual todos nos acordamos de épocas en las que era necesario crecer al 2% para empezar a generar un empleo, ¿no? Eso ya, bueno, pues afortunadamente ha cambiado, y espero que, bueno, aquellos que tienen la responsabilidad de gobernar hoy, pues sigan permitiendo que eso siga ocurriendo, ¿no? Por tanto, bueno, no quiero aburrirlos más con datos, simplemente agradecer a los patrocinadores, a los organizadores, agradecer a todos los empresarios que se han dado cita aquí hoy, y bueno, simplemente que espero que este foro se siga consolidando en el futuro, y bueno, en la medida de lo posible, pues aquí estaremos las instituciones, y al menos como hace Castilla y León la Comunidad de París, van a seguir apoyándonos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos Javier, por vuestras palabras. No quiero terminar este acto sin volver a agradecer el respaldo de los copatrocinadores, Bankia, la Junta de Castilla y León, y la Comunidad de Madrid, y la colaboración de los colaboradores Iberabal, Ibeco, da Saeta, Diekasten y Aval Madrid, y de las instituciones que también nos han respaldado, como CECALE, CEIN, Empresa Familiar de Castilla y León, ADEFAN, y el Consejo General de Economistas de España. Y están todos ustedes invitados a un cóctel que se servirá en los jardines de Villamagna, en su fachada principal, en donde yo les animo a que practiquen el networking, con o sin Lopetegui como hilo conductor. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias. 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 Gracias.